Hola a todos los maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. No se olvide de suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en saber acerca de nuevos vídeos. ¿Una nueva oportunidad para el amor? Demet Ozdemir compartió noticias sin precedentes sobre Kanyaman. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Estás en la dirección correcta donde puedes acceder instantáneamente a las noticias más actualizadas. Turquía queridos actores Demet Ozdemir y Kanyaman, durante mucho tiempo con su vida amorosa mantiene su lugar en la agenda. La relación del dúo fue seguida con gran expectación en el pasado, y luego creó asombro con la noticia de su separación. Sin embargo, en los últimos días, los nombres de estos dos han empezado a mencionarse juntos de nuevo. La última noticia sorprendió a sus fans y les hizo albergar esperanzas al mismo tiempo. La famosa actriz Demet Ozdemir suele llamar la atención con sus publicaciones en sus cuentas de las redes sociales. Un reciente post suyo ha creado un efecto bomba. Ozdemir compartió una foto que se hizo junto a Kanyaman desde su cuenta oficial de Instagram. Demet Ozdemir, que solo añadió un emoji de corazón debajo de la foto, consiguió atraer todas las miradas con este sencillo pero impresionante movimiento. Esta foto de Demet Ozdemir con Kanyaman reforzó las afirmaciones de que su amor se había reavivado. Tras la ruptura del dúo, su implicación en diferentes proyectos y el giro hacia otras relaciones causaron gran tristeza entre sus fans. Sin embargo, este último acontecimiento ha hecho renacer las esperanzas en su amor. Esta publicación de Demet Ozdemir, no solo en Turquía, sino que también entusiasmó a sus fans de todo el mundo. En las plataformas de las redes sociales, además de preguntas como, están Demet y Kahn por fin juntos de nuevo, ha vuelto a empezar realmente el amor, también se produjeron miles de mensajes de apoyo y comentarios cariñosos. Esta foto, que Demet Ozdemir compartió solo con un emoji de corazón, puede ser quizás el presagio de un nuevo comienzo. Aunque no se sabe exactamente qué tipo de periodo atravesó la relación entre el dúo tras la ruptura, está claro que ambas partes consiguieron llamar la atención con este post. Demet Ozdemir y Kanyaman habían alcanzado una gran popularidad tanto en Turquía como en el ámbito internacional con sus exitosas actuaciones en la serie Erkensikus. Su relación de pareja en la misma serie se convirtió en amor en la vida real y ocupó con frecuencia la agenda de los medios de comunicación. Sin embargo, la decisión de separarse disgustó profundamente a sus seguidores y los fans de la pareja se consolaron con el final de Erkensikus. Ahora, tras esta cuesta en común, todo el mundo espera a ver si se abre una nueva página de curiosidad. El círculo cercano y los representantes de Demet Ozdemir y Kanyaman se abstuvieron de hacer declaraciones al respecto. Sin embargo, incluso este silencio se interpreta como una señal que confirma la realidad de las acusaciones. Aunque no hay ninguna declaración clara sobre el futuro del dúo, las expectativas de sus fans aumentan día a día. Esta singular foto compartida por Demet Ozdemir con Kanyaman demostró una vez más lo complejo e inesperado que puede llegar a ser el amor en nuestras vidas. La historia de amor del dúo, tal vez como presagio de un nuevo comienzo, ocupó un lugar destacado en la agenda de los medios y los fans. Se espera que en los próximos días se revelen más detalles sobre la vida amorosa de estos dos queridos actores. Los seguidores siguen esperando con impaciencia. Seguiremos ayudándoles a descubrir lo que se preguntan sobre los famosos en nuestra página. Permanece atento para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de los nuevos vídeos, salud, adiós.